Los periodistas, los grandes generadores de opinión, los medios, por supuesto, todos reverentes. Los empresarios, reverentes para que no les suban los impuestos, seguramente. Los políticos, mientras haya puestos, contratos, lo que ahora llaman mermelada, seguirán siendo reverentes. La justicia, claro, es reverente para perseguir políticamente a quienes no están de acuerdo con lo que sucede en nuestro país. Va siendo hora de que empecemos a darle rienda suelta a nuestra irreverencia. Va siendo hora de que empecemos a decirle no más a lo que pasa a Colombia y a alzar nuestra voz. Por eso muy pronto vamos a lanzar los irreverentes. Un centro en el que vamos a poder confluir todos aquellos que tenemos algo por decir. A todos aquellos que de alguna manera hemos sido censurados o callados en nuestro país. Vamos a ser irreverentes. Gracias. 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 Gracias.